Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tipio técnico. Muchísimas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quiero presentarles un método para determinar el módulo elástico a partir del CBR que corrija algunas prácticas que no estamos haciendo bien y nos sirve para el diseño de los pavimentos. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos a visitar nuestra página web y también a suscribirse a nuestro canal de tal forma que una vez que se haya suscrito, le da a la campanita y cada vez que transmitemos en vivo o se suba un vídeo, el sistema le manda una señal. El planteamiento de este vídeo es cómo determinar el módulo elástico a partir del CBR para conocer la compresibilidad de la estructura de un pavimento. Primero vamos a ver lo que es una estructura de pavimento. Básicamente es un elemento construido que busca transmitir las cargas que están en la parte superior a la parte inferior a través de unas capas base, unas capas de subbase y una serie de materiales que son más rígidos que la subrasante, que es el terreno natural y de esa forma podemos transmitir los esfuerzos de compresión de los vehículos que circulan en la parte superior al terreno natural. Vamos a ver un poquito el detalle de cómo es un pavimento por dentro. Tenemos una capa, la primera de contacto que es la capa de rodadura, por debajo de ella tenemos una base granular, después tenemos una subbase granular, una subrasante y un suelo de fundación. Esta es por ejemplo la típica capa para un caso de asfalto. El caso de hormigón varía un poquito, pero es el mismo concepto, es transmitir las cargas a través de elementos más rígidos a un terreno que tiene unas características inferiores. Para tener una referencia, el módulo elástico de los materiales que solemos utilizar en la práctica en kilogramos por centímetro cuadrado, rondan 32.000 para la capa de rodadura, 1.900 para la base granular, 1.200 para la subbase granular, las subrasantes suelen estar alrededor de los 500 y los suelos de fundación alrededor de 200, que equivale aproximadamente a un CBR de 2. Seguimos adelante, la práctica lo que hacemos es que aglomeramos todas esas capas y le damos características a un modelo que tenga dos capas donde tenemos un modelo de suelo de fundación y un modelo en la parte superior que es la estructura del pavimento que va a transmitir esas cargas. No es el objeto de este vídeo presentar el diseño del pavimento por método racional, pero sí es la forma como deberíamos calcular los pavimentos porque toma en cuenta aspectos que son medibles, son fundamentales y que permiten mejorar los diseños específicamente en la parte de los pavimentos. En toda Europa es la forma como se utiliza y en muchas partes de América Latina también. ¿Cómo se calcula el módulo elástico a partir del CBR? Para darles una referencia, los módulos elásticos a partir del CBR cuando están determinados están entre, por ejemplo, si es concreto asfáltico entre 700 y 1500, si es una base granular ronda los 245 megapascales, si es un suelo cemento está 300 y pico y si es una subrasante solemos usar un CBR de 5, o sea que tiene 50 megapascales. La fórmula que se utiliza en la práctica es que el CBR se multiplica por 10 y eso da el módulo elástico. El objeto de este vídeo es demostrar en base a referencias técnicas de que podemos estar usando una fórmula que no está correcta y hay evidencia que necesita ser corregida para los unos ciertos valores. Vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ver por ejemplo esta normativa, la normativa española, donde aparecen los módulos máximos que se permiten para el diseño de los pavimentos y ven ahí nuevamente el 10 veces CBR, donde limitan los valores, el mínimo y el máximo colocados entre ese rango que está ahí. Entonces dependiendo del tipo de suelo, 0, 1, 2, 3, 4, que esté interesado en la parte de abajo, vamos a dejar un link a la normativa española para que la puedan investigar. Estos son los valores que se utilizan. Ahora bien, en esta referencia, que es la referencia técnica que vamos a presentarle, es unos trabajos del laboratorio, el TRRL. Ahora actualmente es el TRL, es el reporte 1132 que contradice los métodos que estamos usando en la forma como se calcula el CBR. Este documento es muy interesante, lo vamos a dejar abajo colgado para que lo tengan como referencia y lo puedan estudiar, que aproxima al diseño estructural de carnoverteras bituminosas y demuestra cómo se puede comportar y calcular el módulo elástico a través del CBR. Este documento es sumamente interesante. Entonces, si nosotros hacemos estos dos tipos de ensayo, que es el ASTM D1-88 y que es los CBR de laboratorio, como vemos en la fotografía en la parte superior, o el ASTM D4429, que son los CBR de campo, como vemos en la fotografía en la inferior, ese trabajo nos indica que para un CBR entre 2 y 12%, que son un rango importante de los que se utiliza normalmente en la práctica, se calcula de la siguiente forma. Se agarra el CBR, se eleva a 0.64 y se multiplica por 17.6. Y eso da el módulo elástico entre ese rango de una forma bastante precisa. Este paper, además, toma la parte del suelo no saturado, hace una cantidad de experimentos, toma la parte del suelo saturado. O sea, es un paper, además, hecho con muchos fundamentos y ahí dentro tienen una revisión bibliográfica muy extensa que es muy útil. Es prácticamente una tesis de doctorado. Vamos entonces a hacer la tabla comparativa entre lo que dice Powell y sus coautores del año 84 y el método que utilizamos de 10 veces el CBR. Vemos que para un CBR de 5, ambos métodos, el de Powell y el tradicional, coinciden. La diferencia es prácticamente nula. En cambio, cuando los CBR empiezan a disminuir, tenemos terrenos peores, vemos que hay una diferencia del 37%. Eso quiere decir que el método de 10 veces el CBR subestima el módulo de deformación, con lo cual puede ser que esas estructuras de carretera sobre terrenos blandos, pues tengamos oportunidades para mejorar cómo hacemos los diseños. Por otro lado, cuando vamos a unos CBR que son más altos, por ejemplo, el extremo de esta fórmula, que es el CBR de 12, el método tradicional de 10 veces el CBR nos habla de que el módulo el elástico es de 120, cuando este método de Powell considera 86,34, con lo cual podríamos estar cometiendo errores en los diseños hasta de un 28% cuando hacemos el uso de la formulación esa de 10 veces el CBR que simplifica todo. Entonces, aquí hay una oportunidad de revisar los métodos con los cuales trabajamos, de que ustedes mismos incorporen esto en su práctica a ver si les es útil. Si desea más información, vamos ahí donde dice mostrar más, que está en la parte de abajo del vídeo. Vamos a colgar la referencia de este paper para que usted la pueda descargar y de esa forma pues empezar a interactuar. Igualmente, si tiene algún comentario, alguna duda, alguna consulta, tiene una opinión en contra o a favor de este planteamiento después de leer el documento, estaríamos muy contentos de abrir una discusión porque este es un tema muy interesante y que podemos mejorar bastante. Entonces, amigos, ya tienen ahí una herramienta para convertir el criticable CBR en el útil módulo de elasticidad entre 2 y 12% usando la fórmula de Powell que es CBR elevado a 0.64 por 17,6. Debajo también hay dos referencias a un blog que fue el que me inspiró a escribir este artículo que es, vamos a decir, la base de esta presentación. Y bueno, les invito a la discusión, a sus comentarios y adelante. Muchísimas gracias, amigos, por su atención y hasta pronto.